Hola amigos, hoy quería hablarles de una nota que salió publicada en el diario El País y que se titula ¿Cuántos ejemplares debe tener como mínimo una especie para que se pueda recuperar? Está basada en un estudio publicado en Science que considera viable desde el punto de vista genético salvar a la vaquita marina de la que solamente quedan 10 animales. Al igual que llega un momento en que los médicos bajan los brazos y dejan de intentar salvar a un paciente hay especies de las que quedan tan poquitos animales que surge la pregunta de si es viable desde un punto de vista genético evitar su extinción. En conservación se entiende que cuando una población se redujo mucho y se deben cruzar entre sí los pocos ejemplares que sobreviven pueden empezar a aparecer genes defectuosos que precipitan el fin de la especie. Sin embargo un estudio publicado esta semana en Science contradice esta idea justamente con uno de los casos más desesperados la vaquita marina, un pequeño cetáceo del que quedan únicamente unos 10 ejemplares en todo el planeta todos ellos viven en aguas de México, en el norte del Golfo de California. A pesar de los esfuerzos y los millones de dólares gastados para frenar el declive del llamado panda del mar la población de esta marsopa no ha parado de reducirse por las muertes accidentales en las redes de los pescadores furtivos que persiguen al pez Totoaba y hoy en día es uno de los animales de la tierra con más posibilidad de que se extinga. Paradójicamente la investigación genética de científicos de Estados Unidos y México que se publica ahora concluye que la vaquita marina tiene un alto potencial para recuperarse por lo menos desde el punto de vista genético. Como destacó Lorenzo Rojas Bracho, un científico mexicano que lleva más de 20 años estudiando este pequeño cetáceo y uno de los autores del trabajo. Se ha vuelto un dogma que a baja variabilidad genética te extinguís pero ahora hemos visto que no es el caso. Esto no es solamente un ejercicio teórico. Este resultado da esperanzas no solamente para la vaquita sino para otras especies en las que se deja de luchar porque se cree que ya no se puede evitar que se extingan. Este estudio recopiló muestras de tejidos de 20 vaquitas marinas guardadas en colecciones científicas desde los años 80 hasta ahora para extraer el ADN y secuenciar el genoma de todas ellas. De esta forma los científicos obtuvieron la mejor información genética que se haya tenido nunca de esta especie amenazada. La conclusión es que si eliminamos por completo las capturas accidentales en las redes, el 94% de los modelos muestran que la especie se puede recuperar sola hasta conseguir prácticamente 300 ejemplares en el año 2070. Pero basta que la reducción de la pesca accidental se quede en un 80% para que la opción principal sea la extinción. Ya hubo especies que se salvaron a último minuto cuando solamente quedaban unos pocos ejemplares. Por ejemplo en España del lince ibérico llegó a haber menos de 100 animales pero hoy son más de mil gracias a su reproducción en cautividad. Todavía más extremo es el caso del turón de patas negras de Norteamérica ya que hubo un momento en el que solamente quedaban 18 individuos. Este mustélido fue dado incluso por extinto en la naturaleza. Pero antes se capturó a estos últimos ejemplares en los años 80 del siglo XX en Wyoming con los que se consiguió poner en marcha un programa de cría que permitió resucitar a la especie. El número de animales no es tan relevante. Son más importantes las circunstancias que han provocado que una población llegue a reducirse tanto y contar con herramientas para revertir esta situación como la cría en cautividad. Un caso más cercano al de la vaquita es el elefante marino del norte que también se reproduce en aguas mexicanas. No se sabe muy bien a cuánto se redujo la especie. Algunos dicen que 20 o 30 individuos pero hoy la población está por encima de los 100.000 animales. Tiene una variabilidad genética muy baja pero ahí está. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que la baja variabilidad genética significa la extinción. A pesar de la buena salud de sus genes lo cierto es que el número de vaquitas marinas no deja de caer. La forma de su boca parece dibujar una sonrisa en unos animales que van derecho a la extinción asfixiados en redes de enmaye de los pescadores que buscan la totoaba un pez por cuya vejiga natatoria se pagan enormes sumas lo que atrae al crimen organizado. En el año 1998 se avistaron unos 600 ejemplares de la vaquita marina. En el año 2008, 245. En el año 2015, menos de 60. En el año 2018, entre 6 y 19. Cuanto más pequeña es la población más difícil es estimar su número sobre todo teniendo en cuenta que estas marsopas viven en una zona de viento y de olas que complican identificar su aleta dorsal. Las últimas observaciones en el año 2021 contabilizaron entre 7 y 8 vaquitas entre ellas, una o dos crías. En realidad, este es el número de animales avistados diferentes ya que tal vez pueda haber más aunque no muchos más. Curiosamente, al mirar hacia atrás en los genes de esta especie en la investigación publicada en Science se comprueba que su población lleva siendo muy pequeña hace mucho tiempo. Al tomar parte del genoma y hacer pruebas estadísticas para buscar cambios en el pasado se constata que ya había una reducción en sus ejemplares a partir de la última glaciación hace unos 25.000 años. Vemos que históricamente la población de la vaquita siempre fue pequeña y que se hizo todavía más pequeña hace unos 25.000 años. Los intentos para capturar vaquitas para ponerlas a salvo no funcionaron. Así, únicamente queda evitar que se echen redes de enmalle en el área donde viven los últimos ejemplares. ¿Por qué todavía no se cumple esta prohibición de pescar siendo una zona no tan grande para vigilar? Bueno, esta es una pregunta para las autoridades. Esto es un problema que está complicado por el mercado negro. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y esta nueva esperanza para la vaquita marina. Solamente depende de nosotros que ellas puedan seguir viviendo en este planeta. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!